Un momento angustiante vivió una pareja barranqueña al ser abordados por un par de ladrones quienes los intimidaron con arma de fuego ante la presencia de su hijo de tan solo dos años de edad. Los hechos quedaron registrados en video de cámara de seguridad. El hurto ocurrió en el barrio Las Granjas de la Comuna 6 cuando la pareja y el menor se encontraban en motos diferentes frente a una vivienda del sector. Cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar, el parrillero desciende del vehículo y procede a intentar arrancar una cadena de oro del cuello del hombre. Al fallar en su intento apunta con el arma y lo despoja de sus pertenencias. Antes de huir, el ladrón vuelve a intimidar disparando a pocos metros de ellos según lo manifestado por la mujer en sus redes sociales. Por fortuna no se reportaron personas heridas en este hecho que dejan evidencia la inseguridad a la que se ven expuestos los barranqueños, quienes no solo temen por el hurto de sus pertenencias sino también ante el peligro de perder la vida a manos de los delincuentes. Posterior al hecho, el ladrón huye en compañía de su cómplice con las pertenencias hurtadas ante la mirada impotente de sus víctimas, quienes hacen el llamado a las autoridades para que se refuerce la seguridad en el distrito y hechos como este no se vuelvan a repetir.